Hola amigos de YouTube, muy buenas tardes, tarde pero seguro, feliz navidad, feliz navidad, estamos a 26, se me complicó un poquito poder mandar las felicitaciones, poder subir videos, no he podido subir ahorita videos, hay 2, 3 compañeros que están jugando un poquito chueco y están haciendo reclamos por mis videos, me están tratando de bajar los videos, me ha mermado mucho en mi alcance, bastantes cosas, y por eso no podía subir videos, no se que pasaba con mi plataforma, estaba pues parado, no puedo subir, no puedo contestar en algunas cosas, se me ha complicado bastante, pero estoy aquí, deseándoles feliz navidad, voy a empezar a hacer un poquito de videos explicándoles como son los créditos bancarios, los de infonavit, sesión de derechos, voy a subir más propiedades, ya ahorita que ya puedo hacer mi uso de mi plataforma, por ahí sé 2 personitas que hacen videos, que son los que me están, por ahí intentando mermar, mi alcance, mis publicaciones, todo un poquitillo, pero pues ya saben, que yo no les vendo casas, yo les vendo su hogar, yo les quiero ayudar a construir su sueño, y para los que me conocen, los que me han comprado, los que me van a comprar, han visto que he hecho hasta lo imposible por conseguir sus propiedades, por conseguir sus casas, por ayudarles a que realmente, hasta con los dueños, yo prefiero ganarme poquitito, poquitito, y que ustedes se lleven la casa de sus sueños, que tratarme de ser millonario con una sola venta, también amigos recuerden que les puedo ayudar a vender su propiedad, les puedo ayudar con los créditos bancarios, aunque no me compren a mí, aunque yo no me lleve nada, pero les puedo pasar los contactos, etc, etc, pues también tenemos renta de casas vacacionales, de fin de semana, ahorita que viene año nuevo, tengo todavía algunas disponibles, de distintos precios, las más baratitas ya se nos acabaron, pero todavía me quedan una o dos de muy buen precio, y casas de lujo, muy bonitas, bueno amigos, me despido, ya saben, les deseo de nuevo Feliz Navidad Atrasadas, y, por favor, compartan mis videos, denle like, ayúdenme de verdad, que ahorita si estuve parado bastante tiempo, no podía subir, o subía, me permitía subir uno, cada cinco días, y me armó muchísimo, muchísimo mi alcance, por favor, ayúdenme a compartir, denle like al video, comentenlos, por favor, vuélvanos a ver, que si me afectó bastante esto, muchas gracias amigos, y Feliz Navidad, adiós. Otra cosa amigos, si dentro de mi plataforma de YouTube, no ven alguna casa que les interese, tengo bastantes más que no he subido, que no he podido tomar video, tengo, gracias a Dios, me llevo con casi todos los compañeros de la región, ellos me pasan sus casas, pero por tiempos no puedo irlas a grabar, pero se las puedo mandar por fotos, lo que les digo es que a mí me interesa, aunque sea ganar poquito, pero ganar algo, no me duele compartir, no me duele que alguien más haga la venta, y ya saben, me contactan, les busco la propiedad ideal, ya saben algunos que me pongo a buscar hasta debajo de las piedras para encontrarles la casa idónea, y, pues por favor, búsquenme si quieren comprar, vender, díganme cómo es lo que buscan, qué es lo que buscan, yo se los consigo, busco la manera, pero se las consigo, y también, si quieren rentar de fin de semana, tengo varias casitas, que me dieron para la renta, y también es bien agradable, muchísimas gracias, y suscríbanse por favor, adiós.